Después el presto expresó en primera persona con su gente que fue bien lo que pasó. Lo vemos. Y ahora quiero hablar de las fuerzas de seguridad y romper un par de mentiritas. Punto número uno, yo en ningún momento me resistí a la autoridad. Eso es falso. Si querés ver el video completo, ahí está. En ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes. De series, de cine, de televisión, en fin. Y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades.